Hoy vamos a ir al rancho, unas carnitas ¿Ya ven que hice lo de la voz, Kids? ¡Cállate a ese perro! Ahí dije que se callara el perro Ese rancho es de mi abuelo, ahí está bien Padriuris Hay un estanque y ahí nos metíamos a nadar antes Cuando hace calor no, porque cuando hace frío todos salimos así como que El día, el sábado de Gloria, ahí nos aventábamos huevos Está bien padre, un día que vengan para el sábado de Gloria Los vamos a agarrar a huevazos Sí hombre, los invito acá al rancho Está bien padre el rancho, van a ver Ahora estamos conviviendo en familia como se debe de ser Que a todo bar, ¿no? Carne asada, tenemos botanita y toda la cosa Y pues está chido, ¿no? De toda la carne, era que nomás se volteó una vez Según en Sonora sí Oye, esto ya se tiene que voltear tú Estaría hablando, se está quemando No, abuela porque me lo tiene Bien contento de este día tan especial No me grabes, Abril Ya Váyate que cocina Ah, ¿saben qué? Tienes que cocinar porque Arato que tengas a tu vieja Él es mi primo Marcos Mi tío, mi tía, mi primo Luis y mi abuelita El rato a lo mejor nos vamos a las enchiladas No sé si quieran ir A las enchiladas de Purísima Están riquísimas, ¿eh? Al cine, pues no sé si quieran ir Ay, yo por mi cuenta, estoy más puesto que el calcetín Ahí me senté para que me entrevistaran Y como... ¿Aquí no hay un perro? Ahí está el perro Mi ladro Quiero que ladre un perro Pueden ladrar Callen a ese gallo Porque ya no es perro, ¿verdad? Porque... Ah, qué bonito este rancho, ¿saben? Bueno, ya me voy Va y va Ahí es un día especial Porque es mi primer concierto En Aguascalientes Y pues a ver cómo nos va Espero que bien ¡Gracias! 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 Gracias.